Pasa tus ojos y mira, la cosecha sal y sabrá El tiempo va a ir a la luz, la pieza salva a la luz Es fuerza que se va a enter, levántate y dedica a todas las naciones Cristo es la vida y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las alas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las alas cubren la mar No hay otro hombre dado a los hombres Cristo es Cristo es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá A la tierra de su gloria, se cubrirá